Me llevas todos esos trapos y te me largas, pero rápido, 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 no te quiero ver un segundo más aquí, muévete ¿Pero cómo hago para llevar las cosas? Solo lo que te pertenece, todo lo que te pertenece te puedes llevar, nada más, o sea tu ropa, porque tú no tienes nada más aquí Pero la cocina, la cama y el televisor Eso es mío, eso es mío, aquí en la casa se queda todo eso, tú solo te llevas tu ropa, nada más Pero no es lo que me pertenece Nada más te pertenece, solo la ropa, muévete, muévete Pero yo también te ayudo a comprar eso Muévete, bombón, muévete Y rápido, rápido ¿Qué puedo mandar a ver en una camioneta las cosas? Bombón, enseguida quiero que te desaparezcas de aquí Y escúchame bien, te llevas solo lo que te pertenece O sea la ropa Rápido, rápido Ya, ya, espérate, ya voy Mueve, muévete Mueve, mueve, mueve Me llevo solo lo que me pertenece Solo lo que te pertenece, nada más ¿Seguro? Sí Entonces también te llevo a ti Porque tú también me perteneces Ay madre, como sé que no voy a volver aquí Por lo menos me llevo todo lo que me pertenece ¿Qué es lo que me pertenece? ¿Qué es lo que me pertenece? ¡Gracias!